Y con este mes tan brillantes que atraen los rayos. Nosotros salimos en Salva Mes. Estoy grabando, estoy grabando. Mira, papi, estas mesas tan brillantes que atraen los rayos. Hace un selfie con mi madre, hombre. La madre que nos ha ido. Yo cada uno con mi padre, en primer plan. ¡Qué tiempo se puso, Nati! Ya te lo decía yo. ¡Qué tiempo! ¡Ay, yo la ropa! Y tú querías venir en coche. ¡Anda! ¡No, menos mal! ¡Vaya chafada! ¡Anda, que los que estuvieran comiendo en la terraza! ¡Madre mía! Espero que no estuviéramos al trabajo. ¡Va, 20 por 70! ¡Saca los 20 euros!